Gracias, Presidente. Pior varón de Cubertá en 1896, en Atenas, cuando se crean los Juegos Olímpicos. Nuevamente, cuerpo sano y mente sana, claro que sí. Y qué alegría para la familia del deporte, para todos esos entrenadores, monitores, profesores de educación física, clubes, ligas, federaciones, deportistas, padres de familia. Toda esta familia, cuerpos de jueces y cronometristas, que hoy la discusión en esta plenaria sea precisamente el deporte, algo que nos da un estamento que le estamos en deuda y que está la oportunidad de reconocerle creando el Ministerio. Y aquí en unísono, todos estamos de acuerdo que hay que crear el Ministerio. Pero también la sede de Cali. Hoy lo que se está haciendo es reconocer que el centralismo nos pesa, que existen dos perspectivas políticas del país, una centralista y otra de la provincia, y que todavía nos cuesta dar el paso. Yo los invito a ustedes, confiemos en Cali, confiemos en esa capital deportiva de América, donde tenemos los mejores escenarios, donde tenemos la capital del Pacífico colombiano, donde somos hospitalarios, donde hemos dado resultados, donde tenemos calidad de universidades, Escuela Nacional del Deporte, universidades de mucho alto nivel. Así pues que hoy es la gran oportunidad para el deporte colombiano, y decirles a todos, confiemos en Cali, por Dios que nos lo merecemos, y se ha trabajado por tanto tiempo. Muchas gracias, Presidente.